Bueno amigos, los saluda su amigo de siempre, sonido vampiro, el amante del bajo en Dallas Texas. Bienvenidos a otro video. Hoy en esa ocasión detrás de cámaras está el vampirito de Dallas Texas. ¿Ahí el vampirito? Si puedes pasar, lo acompañamos aquí. Ahí viene el vampirito, es el encargado de cámaras, atrás de cámaras. Saluda al público sonidero. Hola. Ahí está el vampirito de Dallas Texas. Hoy es el encargado del sistema de video y de micrófonos. Así es que bueno, vamos a continuar. Hoy les vamos a presentar este video, la verdad que está de agasajo. Y este es un medio JBL, son los medios que usamos para cuando hacemos eventos sonideros. Y de ese lado se oye el ruido, es porque está la mascota de sonideros se van aquí. Así es que bueno, ¿verdad? Ok, vamos a... Les voy a decir por qué vamos a hacer este video, ya que un compañero sonidero nos comentó cómo habíamos hecho esa luz. Y les voy a mostrar a qué se refería. Así es que para eso vamos a trabajar con un desarmador de cruz, ¿verdad? Un desarmador de cruz, yo ya tengo aquí el mío. Este es el que vamos a usar y les voy a decir para qué. Bueno, así es que vamos a trabajar manos. A ver, permíteme, vamos a primero a quitar esto. Les voy a mostrar qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? ¿Quieres ayudarme? Ok, el vampirito quiere ayudarnos, así es que... A ver, vamos a ver que nos ayude el vampirito. A ver, a ver el vampirito que aquí tenemos, ¿verdad? Que nos ayude. Ya que es el staff técnico de sonido vampiro, ¿eh? Así es que... Apenas tiene 8 años, ya tiene que meter las manos ahora sí en las bocinas, ¿no? Que nos ayuda a acomodar los cables, a desacomodar y acomodar los cables. Ya saben cómo son los niños, ¿no? Pero bueno, y luego el último las tenemos que acomodar todos, ¿no? Pero ahora sí ya está agarrando más el avión. Así es que, bueno, vamos a desarmar este video y vamos a ver qué es lo que vamos a instalar en esta bocina, ¿eh? Una, como les comentaba, un amigo sonidero nos comentó cómo hicimos eso. Si la bocina, dónde compraba esa bocina con ese tipo de... Ya les vamos a ver qué. Entonces les dijimos no, no es de que la vendan así, tenemos que adaptarlo, agregarlo, ¿verdad? Y para eso, bueno, ahorita les muestro los componentes. A ver, la ayuda, vampirito. Ah, ya casi termina. A ver, uno más. Ahí está, ¿eh? Ya está entrado. Ya cuando el staff técnico está entrado en las bocinas, mejor ni te metas, ya que terminen, ¿eh? Porque si nos metemos, ¿verdad? Después se van a quemar las bocinas, así es que mejor que terminen. Mejor que terminen solo, ¿no? Así es que ya casi termina y terminando seguimos. Ahí está el staff técnico, el vampirito de las cejas, o vampiro junior ya, ¿verdad? Ok, ya quitamos la tapa y ahora, a ver, permíteme, vamos a dar la vuelta para poder seguir quitando estos. Vamos a quitar todo esto, ¿ok? Así es que... ¿Cómo se pueden quitar? Vamos a quitar todos, todos los tornillos que van aquí alrededor. ¿Tienes como otro asamador? ¿Otro asamador? No, nada más contamos con uno. Ya vamos a tener que comprar dos. Ahí están todos los tornillos. Vamos a quitar los tornillos. Aguas con la cara, Dante. Aguas un poquito hacia atrás. Un poquito hacia atrás. Vamos a quitar aquí todo esto. Los que son electricistas saben que con este desarmador después les va a doler esto de aquí, ¿verdad? Siente bien feo. Oh, sí, yo también. ¿Sí? Me siento bien mal, ya se canso muy feo. Sí, ok. Ahí vamos a voltear más la bocina. Así es, para que puedan apreciar el trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Esto es simplemente le vamos a dar un toque para que se vea, se vea el audio, para que se vea más bonito. Tratamos de adornarlo. Le vamos a hacer un update y esperemos si les guste. En lo que Vampirito quita los tornillos. Déjenme decirles estas palabras. Quiero dar las gracias a toda la gente que deja sus comentarios. Vamos a leer algunos comentarios. Yo ya tengo aquí mi aplicación. Vamos a ver. Vamos al canal de YouTube. Y vamos a leer los comentarios que nos ha dejado la gente. Dice para Pedro Hernández. Dice la vieja escuela. Dice por qué no haces un video de cómo se conectan los twitters. Saludos desde Puebla para Edmundo Elías. Dice magnífico video. Dice chulada de trompetas al video anterior que hicimos. La verdad que le gustó mucho a la banda sonidera. Vamos a ver con más saludos. Dice salud para sonido gaviota, la regla del barco Andalas Tejas. Ahí está su saludo. Vamos a ver. Por aquí dejaron más comentarios. Vamos a tratar de buscarlos. Ya que son Oscar para... Dice para Víctor Oscar. Dice subo muy bien la entrevista a Sonido Chocolate. Y la verdad tiene un buen equipo. Ahí está. Muchas gracias. Saludos a la familia. Toda la banda sonidera de Santiago del Estado de México. Iztapaluca. Ahí está. Vamos a ver... Mario... Vamos a Facebook. Esos son algunos videos. Ahora vamos a Facebook. Vamos a ver... Ah, ese no lo tengo abierto todavía. Bueno, toda la banda sonidera que nos ha dejado sus comentarios en Facebook. Muchas gracias. Y gracias por ayudarnos a compartir este video para darle un like. y gracias por suscribirte al canal de YouTube. Y vamos a quitar dos tornillos más. A ver... Yo los quiero, ¿no? A ver... Estaba muy alto. A ver, lo vamos a quitar. Así es que suscríbete. Para que sigamos haciendo más videos como este, ¿eh? Y también suscríbete a más de mis videos y voy a hacer más videos. Ahí está. También se pueden suscribir al canal de YouTube de Vampirito de Dalas Cejas. Ya tiene su canal, ¿eh? Vamos a ver... Vamos a quitar esto. Ahí está. Ahí está. A ver, con cuidado. Eso es. Ahí está. A ver... ¿Me pone hasta aquí? Sí. Permíteme. No, no. No hay que quitarla toda porque se va a despegar. A ver, permíteme. Vamos a voltearlo para allá. Vamos a darle la vuelta. Para allá en frente. A ver... A ver, ¿qué te parece si mejor me ayudas atrás de la cámara para que grabe bien? O aquí. Aquí quiere estar. No, no, no. Allá. Allá. Ahí está. Bueno, vamos a darle vuelta. ¿Cómo la hago? Ahí, permíteme. No la muevas ahí. Ok. Perdón. Les quiero mostrar qué es lo que instalamos. Instalamos. Vamos a quitar la malla. Y vean lo que tenemos aquí. Estos son los medios. Vean que tenemos... Tenemos esta tira. ¿Ya muchos saben para qué es esta tira que tenemos aquí? No? Ok. Bueno, esa tira se la instalamos nosotros. Y ahorita les voy a mostrar para qué es. Ya muchos saben para qué esta vez. Lo que hicimos fue remover el driver. El driver lo removimos y para poder pasar esta línea por atrás del driver. A manera de que, como viene con carpeta, cuando aprietas los tornillos no afecta a esta tira. Es una tira. Es una tira de luz. ¿Verdad? Entonces, viene allá y después... Vean cómo pasa por acá. Pasa por aquí. Bueno. Es larga la tira. Hasta ahí. Eso es todo. Bueno, esa es la tira. Viene aquí. Sube. Pasa por atrás del driver. El resto que sobra lo metemos adentro de la bocina. Porque ven esas perforaciones aquí. Esas perforaciones que tiene aquí son cuatro. Nos va a ayudar para que la luz salga hacia afuera. Entonces, ya tengo mi control remoto de luces. El vampirito acércalo ya para que lo vean. Ahí está el vampirito. Les voy a mostrar el control remoto. Ahí está. Ahí está. Y también tenemos... A ver, déjame checar aquí que el vampirito ya movió la cámara. A ver... Ok, ahora sí. Ok, ahora sí. Ahí está el control remoto que les mostró el vampirito. Me apuesto off. No, así está bien. Y este control remoto, déjenme les explico. Viene con este cargador. Bueno, obviamente este cargador va conectado a la luz. Y viene con este transformador de 12 voltios a donde lo conectamos de esta manera. Y viene con esta antena. Antena para que el control remoto reciba la señal. Y aquí es donde vamos a conectar la otra punta de esta tira de luces para que podamos encender la luz. Y sobre todo podamos hacer un juego de luces de agasaje. Ok. Entonces, tenemos aquí nuestro cargador. Nuestro control remoto. ¿Cuál más? ¿Vampirito? El control. El control. Ok. ¿Ya lo enseñaste? Ok. Ok, ahora. Bueno, ¿qué les parece si ahora vamos otra vez a armar todo? Porque quiero mostrarles cómo se va a ver. Bueno, fíjense mis amigos, este tipo de bocinas ya las estrenamos allá en Salón del Botanero. Vamos a poner un pequeño video para que vean, a ver si se alcanza a distinguir cómo se veía. La verdad que estuvo de agasaje ese evento sonidero. Bueno, además quiero agradecer a toda la banda sonidera que apoya los eventos sonideros. La verdad que estamos agradecidos con todos ustedes. Y también les damos las gracias a toda la banda de Facebook, de YouTube, que comparte estos videos. Y la verdad que al parecer les está gustando. Y bueno, la verdad que estoy muy agradecido con todos ustedes. Bueno, el vampirito ya se fue a jugar. ¿Lompa? Con la tabla. Entonces, como les decía, la verdad que mucha gente me hace la opinión, el comentario, por qué no cambiamos estos medios por los más grandes. Pero, sí podemos hacerlo, pero no lo hacemos porque estos son medianos diría yo. Y la verdad, estos los puedes cargar tú solo. Tú solo lo cargas y lo puedes subir arriba de otra bocina. Entonces, si los cambiamos por los más grandes, no vamos a poder, una sola persona no va a poder cargarlo. Entonces, va a ser más difícil armar el audio, ¿verdad? Entonces, por eso nos quedamos con este tipo de bocina. Aparte de que nos gusta como se oye, JBL, la verdad que es un medio, la verdad que nos gusta como suena. Bueno, entonces, como les comentaba, el amigo sonidero nos dijo, Oye, Vampiro, ¿cómo le pusiste esa iluminación a ese medio? Se ve chido. Sí, la verdad, sí, no pensé que lo iban a notar, pero en el evento que tuvimos, pues los sonidos y el público también nos dijeron, ¿verdad? Oye, Vampiro, ¿cómo le pusiste luces a esas bocinas? Y la verdad que les gustó y la verdad que quedé, la verdad que contento también, ¿verdad? Por lo que hicimos. ¿Y cómo se nos ocurrió esto? Bueno, se nos ocurrió porque estábamos tratando de buscar más iluminación nueva. Bueno, de hecho ya la tenemos, pero le comentaba a Gavioto, oye Gavioto, vamos a hacer, a darle vida a los medios. Porque normalmente en las pistas a las canchas se ve oscuro, o en los salones oscuros, y a veces no se ven los medios. O sea, ves el audio, como ves, el audio es negro, viene con carpeta negra, entonces el salón oscuro, entonces muchas veces el audio no se ve. Oyes el audio, ¿verdad? Pero es poco, a veces ves más los medios, los bajos, ¿por qué? Porque el Serving Vega enfrente trae una placa de aluminio, y pues obviamente con la luz del celular se refleja, y dices, ah, esos son los bajos, ¿verdad? Pero muchas veces los medios, como son completamente negros, pues dices, ¿dónde están? Casi la gente no les pone atención. ¿Por qué? Porque no se ven, porque están completamente negros. Pero ya con esta luz que les pusimos, la verdad que la gente ya los pudo apreciar, los sonidos también, bueno. Y a lo lejos también se ve, ¿verdad? Entonces, por eso les llamó la atención. Y a mí también, y la verdad que, bueno, por eso le hicimos un UV, para que la gente también no nada más se dé cuenta que están los bajos sonando también. Ah, ¿dónde están los medios? Ah, mira, ese es un medio, ese es otro. O sea, ¿por qué? Porque la luz va a ayudar a que el público identifique a los medios, ¿verdad? Que sepan cuántos medios hay y dónde están, ¿no? Más que nada para eso. Y aparte de eso, que se ve bonito con luz. Y luego lo más impresionante es que es de colores. Entonces, ahorita vamos a checar. Entonces, vamos a poner la malla nuevamente. Y luego vamos a conectar este, esa, esa tira de luz. Y me dejas tu opinión, ¿ok? Ok. Vamos a armarlo. Oh, les comentaba, este tiene pegamento aquí. Yo la despegue ahorita, pero tiene pegamento. Vamos a tratar de pegarlo otra vez. Eh, vamos a ver. Tiene pegamento. Entonces, vamos a ponerlo a como estaba. Y la verdad que les va a gustar. Si se dan cuenta. Vamos a tratar de ponerlo a como estaba. Yo ya lo tenía de alguna manera. Eh, pero ahorita vamos a ponerlo a como yo lo tenía. Ahí está, ¿ok? Ahí está. Entonces, de esta manera vamos a empezar a poner los tornillos. Vamos a poner los tornillos. Y ahorita vamos a ver. Eh, vamos a conectar para que vean ustedes cómo se va. Ah, vamos a conectar la luz. En medio, ¿no? Porque ya saben. No se va a escuchar en medio la música normal. En medio ya saben cómo se escucha. Aparte de que no quiero hacer ruido ahorita. Si no, Gabrieta me va a correr. Entonces, los tornillos que quitamos los, los colocamos nuevamente. Eh, y, eh, a ver si me ayudan. La verdad que no sé cómo, no sé qué título ponerle a este video. Pero si algunos de ustedes me dan una idea, ¿qué título te gustaría que le pusiéramos a este video? Iluminación para bocina. Eh, iluminación para medios, JBL. Eh, luces LED para bocina. Eh, a ver. ¿Qué título se te ocurriría a ti? Y ya sobre esto nos basamos. ¿Parece? Entonces, ahorita vamos a checar, vamos a poner todo esto. Y la verdad que yo se los recomiendo a todos ustedes. Y, ¿cuánto me gasté? Bueno. La verdad que en, en dinero, eh, la verdad que fueron, esa luz, esa tira de luz nos costó quince, quince dólares. Este, digo, quince dólares para, simplemente para que tu bocina se vea, eh, más, más presentable. Yo creo que vale la pena. Aparte de que al público le va a gustar. Eh, recuerden que todo esto que hacemos es para, para este, tratamos de hacer updates al equipo de sonido. Pues, también para que, para que cuando el público asista a los bailes, pues también, este, este, se sientan, algo nuevo, ¿no? También para el público, ¿verdad? Entonces, y de alguna manera, pues, se sientan cómodos en el, en el, en el evento sonidero. Eh, van a estar viendo la bocina, como se aprecia, como se ve bonita. Entonces, eh, siempre para, para que el público también haga sus comentarios. Eh, digan, ah, ya vieron, ahora le pusieron luces a los medios. Entonces, pues, recuerden que todo eso que hacemos, eh, bueno, para sonido gaviota y para sonido vampiro, recuerden que esto es un hobby para nosotros. Eh, este es nuestro hobby, la música sonidera, equipo de sonido, amplificadores, iluminación, es un hobby para nosotros. Entonces, este, y pues, lo hacemos de esta manera porque nos gusta compartirlo con ustedes. Entonces, este, recuerden que todo eso que hacemos básicamente es para ustedes, ¿verdad? Para que ustedes se diviertan en un, en un evento sonidero. Ok, ya instalamos la reja de, este, de aluminio, negra. Vamos a instalar la, la agenda. Vamos a instalar, aquí está la marca. Ok, vamos a ver. Para que lo aprecies. Ahí está, eh. Entonces, vamos a poner este. Vamos a poner los tornillos que, que todo vampirito, ya no los tengo que poner yo. Ok. Y ahorita vamos a conectar. La, vamos a, a conectar la, la este, la luz. Y para que ustedes puedan apreciar como, la verdad que se ve chido, eh. Y ahorita apagamos las luces. Entonces, y déjame tu opinión. ¿Te gustó el video o no te gustó? Nos vas a ayudar a compartirlo en tu Facebook, en YouTube, este, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Entonces, muchas gracias, ya casi terminamos. Ya casi terminamos. Ya casi terminamos. Y esperemos, y, y pues, más que nada sea de tu agrado, ¿verdad? Eh, la verdad que, no hay, nada más rico que, que tratar de que tu audio se vea de una manera, pues, más presentable, diría yo. Eh, de hecho, a mí me gustó mucho. Y la verdad que, que de haga saco, eh. Eh, también, este, quisiera aprovechar el tiempo antes de hacer la conexión, ya aquí la tengo. Eh, recuerden, tengo el, el cargador conectado a la luz 110 y su transformador a 12 voltios. Y ya tenemos el control remoto, ¿ok? Eh, también, eh, quiero agradecer a todos ustedes, como les decía, eh, gracias por suscribirte al canal de YouTube. Eh, este video va a ser, este, de agasajo, eh, esperemos y, y esto te sirva, eh, no te gustó. No, de una manera que puedas hacer un update a tus bocinas para que se vean más presentables. No, no tienes que usar la, la misma luz, ¿no? A lo mejor puedes poner una luz mucho mejor que esta, ¿no? De mejor calidad, o, o ponerle más iluminación, ¿no? Eh, mucho mejor que este que estoy haciendo, ¿verdad? Obviamente. Eh, o puedes simplemente hacerlo así, si te gusta, lo haces así, eh, compras la, la tira de luz, la tira de luz la compras en Amazon, que te cuesta 15 dólares. Bueno, eso nos costó, eh, 15 dólares, eh, a todos los medios le expusimos y la verdad que se ve bonito. Bueno, entonces, este, vamos a, a conectar la luz y vamos a ver como trabaja y ahorita apagamos la luz, ¿ok? Entonces, vamos a, vamos a conectar, este, este control remoto. Ok, ya lo tengo, ok, ya lo tengo, vamos por luz, me voy a desconectar esta luz un poco, esperamos y no se oscurezca mucho, ¿ok? Aquí tengo mi extensión de luz, ahí está, eh, ya vieron mis amigos, a ver si lo alcanzan a apreciar, a ver, voy a apagar la luz para que vean como se ve, ¿ok? Entonces, de esa manera es como quedó mis amigos, eh, a ver, vamos a ver qué tipo de, porque trae de colores, ¿ok? Vamos a ver este color, vamos a ver esto, eh, qué tal ese, ese efecto, ese efecto me gusta mucho porque miren, trae verde, eh, rojo, verde, rojo y como anaranjado, ¿ya vieron? Vamos a ver qué más funciones tiene, eh, verde, rojo, anaranjado, verde, rojo, amarillo, ¿qué tal ese? Normalmente, normalmente es verde, rojo y como anaranjado, entre anaranjado y amarillo, ¿no? Entonces, imagínense, la verdad que esperemos y les guste, a ver, déjenme apagar esa computadora para que lo puedan apreciar más A ver si lo puedan apreciar, entonces, a ver, vamos a ver qué más funciones tiene Vamos a poner, vamos a poner, lo apagamos, lo encendemos, vamos a ver, a ver esta función Ah, un solo color, ¿ya vieron un solo color? ¡Wow! Este es como entre amarillo y anaranjado Verde, rojo, verde, rojo, a veces, oh, increíble Vamos a ver aquí Oh, ¿ya vieron? Un solo color, como flash Trae varios, este, formas de configurarlo Verde Ok, perfecto ¿Me vieron? Oh, sólido rojo Permítanme, no Sólido verde Y, bueno, ahí pueden ver ustedes, este, cómo se Cómo lo pueden, este, configurar, eh Y también le pueden bajar el brillo, subir el brillo A ver, vamos a ver El tower Sí Lo apagamos, lo prendemos Ahí está ese, colores, creo que me gusta más ese, me gusta más porque se ven los colores diferentes Ese, ese, ese me gusta más ¿Qué opinan ustedes, amigos? Ahí está, es lo que es el color rojo, verde y entre amarillo y anaranjado La verdad que me agrada mucho, eh Vamos a prender la luz ¿Ya vieron? Ah, la verdad que se ve de agasajo La verdad que se ve de agasajo, eh La verdad que Increíble Bueno Entonces Vamos a leer algunos de los saludos que tenemos en Facebook Solo déjenme ingresar la clave Para que podamos ingresar a Facebook Y así pueda ver varios saludos que nos han dejado La verdad que estamos, como les mencionaba Esto de la iluminación en estas bocinas Es opcional Si a ti te gusta Te gusta que tu equipo luzca un poco mejor Bueno, si le haces un update de iluminación como este tipo que estás viendo en este momento Bueno, no pierdes nada Es algo que estaría, la verdad que La verdad que Pues de agasajo, ¿no? Entonces, este Se lo recomiendo a todos los amigos Sonideros Y bueno, esperamos que sea de tu agrado Vamos a leer unos saludos que nos han dejado Vamos a la página de Facebook de Sonideros Sebane Y ahí hay varios Saludos Vamos a ver Vamos a ver Ahí está, claro que sí Queremos mandar saludos para Para Carlos Santiago Julio César Elena Para Tania Sánchez Teresa Sebane Fer Tellez Francisco González Vamos a ver Ese es alguno de los Saludos para Martín Para Selene Para Barrabás Para Selena Para Mario Bautista Vamos a ver Oh, aquí tenemos más saludos Bueno, vamos a tratar de leerlos todos Salud para Héctor Para Martín Castillo Para Jesús Ángel Luis Norteño Loco Jorge Guzmán Ricardo Pablo Híjoles La verdad que es mucha gente, ¿verdad? Son muchos saludos Pero bueno Esperemos Y este video les guste Sea de su agrado Y a todos los medios Les hicimos la misma Este La misma Iluminación Por enfrente Bueno, ahora estamos pensando En qué pasa si ponemos algo de iluminación Tal vez diferente En una barra O tira de luz En un Servin Vega En un Servin Vega Normalmente cuando lo ven Se ve negro Y tiene las cuatro divisiones De la acústica Pero ¿Qué tal si al fondo Podemos agregar como Una iluminación Con un foco Rojo Tal vez Tenemos que ver Tenemos que pensar Bueno Pero eso ya será otro video Jóvenes Así es que Gracias por suscribirte Al canal de YouTube Gracias por seguirnos en Facebook Como Sonideros de Oane El canal de YouTube Es Sonideros de Oane Estamos en TikTok Como Sonideros de Oane En Twitter Como Sonideros de Oane En Instagram Como Sonideros de Oane Estamos en Tumblr Como Sonideros de Oane En Snapchat Como Sonideros de Oane Estamos en todas las redes Como Sonideros de Oane Y la página oficial Puedes buscar www.soniderosceoane.com Ahí está la página oficial De internet Así es que Gracias a todos ustedes Nos vamos La verdad que Estamos de agasajo Suscríbete al canal Comparte este video Muchas gracias Nos vamos Ahí el vampirito ¿Te vas a despedir? Ven para que te despidas Ya nos vamos Nos vamos a comer Que ya se hambre Despídete Nos vamos Di algo Bye Bye Nos vamos Ya va a apagar las cámaras Vampirito Ponle stop Nos vamos ¡Suscríbete al canal!